Ya no sufras corazón, déjalo que se vaya, que se vaya Verónica ¿Qué pasa corazoncito? Porque acabas tu vida por el que no te quiere Basta corazoncito, no acabes tu vida por el que no merece ¿Qué pasa corazoncito? Porque acabas tu vida por el que no te quiere Basta corazoncito, no más humillaciones por el que no merece ¿Qué te voy a buscar? Estás muy equivocado ¿Qué pasa corazoncito? Porque acabas tu vida por el que no te quiere Basta corazoncito, no, no acabes tu vida por el que no merece ¿Qué pasa corazoncito? Porque acabas tu vida por el que no te quiere Basta corazoncito, no más humillaciones por el que no merece Y aquí viene este sentimiento para todos los despechados Corazón, no ya no llores, déjalo que se vaya Recuerda que en esta vida lo que se hace se paga Corazón, no ya no llores, déjalo que se vaya Recuerda que en esta vida lo que se hace se paga Corazón, no ya no llores, déjalo que se vaya Recuerda que en esta vida lo que se hace se paga Corazón, no ya no llores, déjalo que se vaya Recuerda que en esta vida lo que se hace se paga ¿Sabes? Si un amor se va, otro vendrá Verónica Corazón, no ya no llores, déjalo que se vaya Corazón, no ya no llores, déjalo que se vaya